Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, otra vez, otra noche de transmisión acá en los ambientes de acá de Linares. Nuevamente estamos con la agrupación Los Cuervos, amenizando otros 18 años, claro que sí. Acá con los invitados, todos los padrinos, una noche muy especial para nuestro amigo Emanuel Vilcazana, que hoy estará cumpliendo 18 añitos, junto a todos los padrinos acá presentes. Una noche llena de sorpresas y grandes emociones, ¿no? Así que vamos recorriendo un poquito que es la decoración, queremos agradecer a todos por la confianza, queremos saludar a todos los amigos de las redes sociales también, que estaremos transmitiendo esto en vivo muy prontito, así que muchas gracias, ahí está el escenario. La agrupación Los Cuervos ya hizo prueba de sonido, luego, luego, nuevamente, ya se viene en vivo, en vivo, nuevamente. Mientras tanto ahí sigue mucha gente, los invitados presentes, grandes noches, grandes amigos ahí están, ¿no? Tenemos gente conocida por ahí, saludando. Esto recién empieza. Ahí están también los padrinos nuevamente. Vamos a mirar un poquito a los padrinos, ahí tenemos la mesa de la torta. Tenemos a todos los amigos, a las amigas de foto y video también que presentan buenas noches. Bueno, como les iba diciendo, están todos los padrinos acá, están la familia, las hermanas, toda una noche muy especial para nuestro amigo Emanuel Vilcazana, ¿no? Esta noche preparado, una gran de emociones. Ahí deleitando, sale la rica gastronomía, doña Rosmery, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ahí están las señoras bozas, la señora, la mamá, perdón. Ahí están todos los recuerdos que esta noche estarán dando a todos los invitados, ¿no? Claro que sí. La verdad, impresionante, ¿no? Muy como digo, estuvimos muy tempranito acá. Se viene, esto recién empieza, ¿no? Les digo, recién empieza. Se viene una noche muy especial junto a la familia Vilcazana para todos los amigos. Ahí están todos los invitados, como tienen que ser. Una noche, los traguitos, miren los tragos que están. Ahí estaremos probando muy prontito acá, los cuervos también, a ver si nos animamos, ¿no? Ahí para todos los amigos también. Excelente, miren ahí todos los invitados. Mientras siguen llegando más invitados, impresionante, ¿no? Así que, bueno, ya esperamos entonces, amigos. Ya se vienen los cuervos nuevamente en vivo. Así que ya se viene, ya se viene otra tandita más probando y saliendo. Muchas gracias por la confianza. Saludos para todas las redes sociales, para el Instagram, para el Facebook, para TikTok, para todos, ¿eh? Ya se viene una nueva transmisión, así que permiso, luego volvemos, ¿eh?